En principio, la accesibilidad es un derecho en sí misma, es una herramienta que nos sirve para garantizar múltiples derechos y hay que abordarla de una manera transversal. Es decir, no podemos pensar en construir el hábitat, los distintos espacios, bienes, productos y servicios y después incorporarle las estrategias de accesibilidad, sino que tenemos que cambiar esta concepción de cómo planificamos los espacios para que ya nazcan con una perspectiva de accesibilidad. Cuando uno construye la casa, por lo general uno adquiere la vivienda en una etapa joven de la vida, en donde a veces están los niños, a veces no, donde no se contempla el proceso del paso del tiempo, el envejecimiento y siempre se piensa la casa con un cuerpo ideal. Entonces, cuando va avanzando la vida, pasan dos cosas. Si la vivienda no está inserta en un espacio que tiene accesibilidad garantizada en su entorno, se transforma en un espacio que te aísla de todo lo que es el contexto social, urbano y de participación. Y puertas adentro de la vivienda, espacios tales como el baño, el dormitorio, las escaleras, terminan siendo lugares que no te permiten habitar tu propio hogar. Entonces, tenemos como una tendencia impuesta por el mercado inmobiliario de construir los sanitarios cada vez más chiquititos y termina siendo muchas veces el sanitario el que termina expulsando a una persona de su vivienda cuando adquiere una situación de discapacidad o está con una situación de una operación, de un yeso, de un uso temporal de silla de ruedas y el baño es un lugar nodal y estratégico. Tenemos que empezar a cambiar el paradigma de cómo lo pensamos. Es un lugar importante de la casa y no debiera ser el más pequeño. Y ahora la arquitecta Viviana de Luca nos va a contar cómo romper con las barreras arquitectónicas que nos podemos encontrar en algunas de las viviendas contemporáneas y la importancia que tiene el cuerpo como concepto central para tener en cuenta la accesibilidad. Y lo primero que tenemos que hacer es aceptar que nosotros vivimos en el cuerpo que tenemos y este cuerpo nos va a acompañar a lo largo del proceso vital y que la variable de ajuste debe ser el espacio y no nuestro cuerpo. Fernando Sabater dice que solo los humanos tenemos posibilidad de adaptar el entorno a nuestras necesidades y no resignarnos sencillamente a él. Y es un poco lo que estamos acostumbrados, ¿no? Cuando dejamos de tener ese cuerpo ideal empezamos a criticar nuestro cuerpo y a conservar el espacio y somos nosotros variable de ajuste. Sería poner nuestro cuerpo en primer lugar. Y le preguntamos a Viviana de Luca cuánto tiene en cuenta la arquitectura contemporánea la cuestión de la accesibilidad. En línea general es muy poco, pero sí podemos decir que hay muchos lugares en donde cada vez esto está creciendo más en nuestro país. Hace unos años atrás prácticamente no había materias que tomaran la temática. Hoy hay varias universidades nacionales que empiezan a contemplar esto como una materia lectiva o optativa. Pero sí es preciso que los planes de estudio cambien para que todos los futuros arquitectos salgan con una perspectiva de accesibilidad para producir hábitats más equitativos para todas las personas. El mercado es una gran disputa porque el mercado inmobiliario tiene intereses completamente contrarios, sin ir más lejos del caso de Ciudad de Buenos Aires que con el nuevo código está disminuyendo la cantidad de metros cuadrados en los que se habilita una vivienda. Hace que una vez que vos tengas una situación donde necesites ampliar la superficie del baño te quedes casi sin lugar para habitar. Entonces es una lucha que tenemos que dar como movimiento social todas las personas. Tengamos o no una situación de discapacidad, estemos o no en el proceso de envejecimiento porque la accesibilidad es muy necesaria para las personas con discapacidad. Resulta fundamental para ellas, beneficia a un gran conjunto de la población niños, personas mayores, embarazadas y en definitiva termina siendo muy beneficiosa para todas las personas en general. Y ahora vamos a hablar con Josefina Ocampo, otra de las arquitectas disertantes de estas jornadas de la accesibilidad que se realizaron esta semana en el Centro Provincial de Convenciones. Y con la arquitecta Ocampo vamos a hablar también de accesibilidad, pero más desde el lado del urbanismo que es su expertise, es donde tiene un magíster realizado y pensar cómo se incorpora la accesibilidad a las ciudades, cuál es la mirada que tenemos que tener para jerarquizar justamente la accesibilidad en los espacios públicos. Bueno, básicamente la accesibilidad es un área muy importante porque nos atraviesa como seres humanos. Nosotros habitamos espacios y estos espacios pueden ser públicos, privados o privados de uso público y eso hace que el espacio nos tenga que recibir y dar esas adecuaciones para que podamos desarrollar nuestras actividades con independencia y autonomía. Básicamente el espacio debe ofrecernos seguridad, espacios de circulación generosos, sin obstáculos y una buena señalética e iluminación. Hay otros condimentos del espacio como la vegetación, el mobiliario urbano, que también aparecen en la vía pública. Entonces tiene que haber como un ordenamiento de todo esto. Y esto se logra a través de ordenanzas, de legislaciones y de que básicamente el profesional se capacite y sepa que al diseñar debe crear espacios sin obstáculos. Y en este sentido de abordar la accesibilidad en espacios urbanos, los municipios cumplen un rol clave en llevar esta cuestión a la práctica. No solo a la hora de diseñar espacios públicos, sino también de mantenerlos. Y un ejemplo muy claro los vemos todos los días en nuestras calles, puntualmente en las veredas. Los municipios son los que, digamos, legislan y hacen que todas estas normas se cumplan. Si yo tengo en un municipio profesionales capacitados y logro que se cumpla toda la normativa vigente, seguramente mi municipio va a ser un municipio accesible. Y fíjate que la accesibilidad además aporta seguridad, porque un municipio accesible es ordenado, limpio, prolijo, y eso hace que la inseguridad se vea dejada de lado. Si yo tengo un municipio en donde las malezas invaden la circulación, donde no hay una buena iluminación, seguramente es un lugar inseguro. En muchos municipios las veredas son propiedad del vecino. Los municipios tienen muchas armas legales para que los vecinos cumplan con el mantenimiento de su vereda. De pronto una multa o hacerla a la vereda del propio municipio y luego trasladar ese costo a las boletas de impuestos. Pero básicamente lo que tenemos que lograr es que el vecino se concientice de que ese espacio es suyo y lo debe cuidar, no solo manteniendo la vereda, limpiándola, contribuyendo con el arbolado urbano. Y yo creo que es una forma de sensibilización. Por eso cuando hablamos de discapacidad y accesibilidad hablamos de sensibilización. Porque lo tenés que sentir, tenés que tenerlo arraigado en vos para que eso que es obligatorio no me resulte como una imposición, sino como algo que tenga que fluir para que el ciudadano pueda disfrutar del espacio público. Y justamente si retomamos el tema de la accesibilidad y la circulación peatonal, por ejemplo en las veredas de nuestras ciudades, Paraná, Santa Fe, ciudades intermedias, muchas veces vemos que las veredas o están en mal estado o son inexistentes en algunas, sobre todo periferias urbanas. Bueno, el arquitecto campo tiene una visión muy particular sobre lo que pasa con las infraestructuras urbanas, sobre todo cuando nos alejamos de las zonas céntricas. En las charlas hablo de anillos urbanos. Fíjate que el casco céntrico es el que tiene todos los servicios. Y a medida que me alejo, esos servicios van desapareciendo. La cloaca, la vereda, el alumbrado público. Sin embargo, todos pagamos impuestos. Entonces, la decisión política del municipio debe ser la igualdad de condiciones para todos los ciudadanos. Con o sin discapacidad, la diversidad humana. Por eso es importante obligar a los municipios que el mantenimiento de los espacios sea de forma equitativa para todos. Es muy difícil encontrar en Argentina municipios de este tipo, del que mencionas. Hay algunas intenciones políticas. Yo vivo en San Miguel de Tucumán y el municipio ha tomado una decisión política de mejorarlo. Lo está haciendo. Pero fíjate que los periodos de gobierno duran cuatro años. Y a veces en cuatro años es imposible modificar esta estructura. Sin embargo, si se legisla y se proyecta al futuro, se puede llegar a cumplir. Un municipio muy destacable que yo siempre visito es Salta. Que es un municipio que sí ha tomado como esta intervención. En Córdoba, en algunos sectores, en Cava, en Buenos Aires. Hay como intenciones sectorizadas, pero todavía no en su totalidad. Gracias.